Estuvimos aquí conversando en una campaña electoral, pidiendo el apoyo para poder llegar y asumir una responsabilidad y cumplir con nuestra palabra, con nuestro compromiso. Así lo venimos haciendo. Esta noche venimos a hacer una entrega de pequeñas y grandes obras que son fruto del esfuerzo colectivo, que son fruto de la gestión y del esfuerzo de todos. Realmente ir a atender las necesidades más sentidas de la gente. Aquí lo compartimos y ahora dos años después me da mucho gusto ver que estamos mejorando, que hay mejores calles, que hay una batería sanitaria, que hay aceras, que está pintado, que está un parque en mejores condiciones, que se ha arreglado un poco mejor la vía, que hay algún cabezal que se ha arreglado y que hay algunas otras obras que hemos podido atender. Pero eso no es suficiente. Falta mucho por hacer. Nosotros tenemos tres años de trabajo todavía. De tal manera que lo fundamental es la unidad del pueblo con las autoridades. Y vamos a seguir trabajando de la mano del presidente, de la mano del prefecto y unidos a la junta parroquial para inaugurar no estas pequeñas obras y grandes obras, sino para inaugurar todas las necesidades que las vamos a ir atendiendo poco a poco, con cariño, con dedicación, con pasión por este pueblo, pero fundamentalmente con el apoyo y con el acompañamiento de ustedes. Muchísimas gracias por atendernos, por escucharnos, por estar aquí y contamos con ustedes siempre y cuenten con este alcalde toda la vida. Muchas gracias. Gracias. Gracias.